¡Suscríbete al canal! Soy Travis, ¿por qué estás tan enfadada? Tu perro ha dejado preñada a mi perra. Acepto toda la responsabilidad. Le he dicho muchas veces que use protección. Madre mía. Lo siento, lo siento, es broma. Hola, hermano mayor. ¿Quién era? Una nueva vecina que ya está sacándome de mis casillas. ¿Qué? ¿Puedes abrir? ¡Cachorros! ¡Cachorritos! Gaby, ya ha pasado todo. ¿Qué voy a hacer con todos vosotros, eh? Gracias, Travis. Creo que es la primera vez que dices mi nombre. Me gusta. Travis, este es Ryan McCarthy, mi novio. Hola, hola. No le des tanta importancia. Te conozco. Y a mi hermano mayor no le gustan las cosas muy complicadas. Tengo que confesarte algo. A mis amigos les caes mejor que yo. Sí, yo me temía que esto fuese pasado. Tú tienes más problemas de los que creías. ¿Por qué me pones tan difícil el flirteo? Porque si te lo pusiera fácil, dejarías de hacerlo. ¿Qué estás haciendo? Acercarme a ti muy despacio. ¿Por qué? Porque si corriera te asustaría. ¿Por qué has hecho eso? Porque te estabas metiendo conmigo. Gaby. Hola. Hola. ¿Vas a decírselo? Nunca hemos hablado de lo nuestro. Pasó muy rápido y nos dejamos llevar. Te amo. Pues yo a ti no. Por supuesto que sí. ¡Mamá! Lo supe en cuanto vi cómo lo mirabas. ¿De lado de quién estás? Travis, trágate tu orgullo. Porque eso es lo que una mujer quiere. Un hombre que luche por ella. ¿Dónde está? ¿Dónde está Gaby? Se ha ido. ¿A dónde? Se ha marchado por tu culpa. Como decía, cada camino que tomáis os conduce a otra decisión. Vuelve conmigo, cariño. Vuelve a meterte conmigo. Y algunas de ellas pueden cambiarlo todo. Debe estar allí. No es culpa tuya. Cada momento del resto de vuestras vidas depende de eso. ¡Gaby!